Bueno chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? No, mal. ¿Por qué mal? ¿La pasaron bien? Muy bien. ¿Muy bien? Cuéntame un poquito, ¿dónde estamos ahora? En el aeropuerto de Miami. A horas de irnos a... ¿Te revisaron mucho? Mucho olor a pata acá. Bueno, mande un saludito, a ver. Saludos a mi papi. Dale. ¿Sol? A mi familia y a mi familia. Buenísimo. Luana. A mi papá y a todas las familias. ¿Candy? A mi familia y a mis amigos también. Saludos a mi viejo, que le extraño mucho, y a mis amigos. A mi familia y a mi familia. Bueno, chicas, nos vemos después. Chau.